Saludos, soy Maestra Gretchen y hoy estaremos hablando acerca de lo que es Sietequillas. Sietequillas es una organización sin fines de lucro, de base comunitaria y voluntaria, autorizada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, con permiso de comanejo para la protección de tortugas marinas en peligro de extinción y para la restauración de su hábitat en las playas de anidación de San Juan. Nos llamamos Sietequillas porque la Tinglar tiene sietequillas longitudinales, siete líneas hacia abajo que la distinguen en su caparazón de las otras tortugas, como la caray y el peje blanco. Existen 12 grupos tortugueros en el archipiélago de Puerto Rico, que mide 100 por 35 millas náuticas, pero realmente somos más grandes que eso, medimos 112 por 40 millas terrestres. Realizamos patrullajes diurnos y nocturnos para identificar amenazas o retos producidos por los humanos o por el cambio climático y para la protección de la tinglar. Durante nuestro recorrido, lo que buscamos son las huellas de la tinglar, que son bien parecidas a la de un tractor, miden aproximadamente 5 pies de ancho. Si deseas aprender y educarte más acerca de este y otros temas, te invitamos a que nos busques en las redes sociales como Sietequillas San Juan. Ayúdanos a proteger y a cuidar a esta especie en peligro de extinción. Recuerda que el mar comienza en la montaña.